Música Hola, buenas noches a todos los vecinos del partido de Maipú. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. La Secretaria de Cultura, Educación y Turismo, Marina Golé, nos comenta cómo fueron los festejos del Día de los Jardines. Bueno, estamos aquí en el Club Ferroviario, a quien le agradezco a la Comisión Directiva, a Ángel Varela, por cedernos el espacio para estar disfrutando del Día de los Jardines de Infantes. Día de los Jardines de Infantes, en memoria de Rosario Venias Pilarosa, es el 28 de mayo, y bueno, lo hemos anticipado a un día semanal, porque era cuando podía venir el titiretero, Jorge Rivera Gulan. Con este arte estamos compartiendo este festejo que hacen los Jardines de Infantes, una forma de estar juntos con ellos y que ellos puedan compartir entre ellos. Los Jardinos han venido del Jardín de Santo Domingo, del Jardín de 904, 901, 903. En el horario de la mañana tenemos impresionante. La sala llena realmente es una cantidad muy grande de niños que concurren en el horario de la mañana a los Jardines de Infantes y poder estar compartiendo con ellos realmente una alegría. De la misma forma lo haremos a partir de las 14 horas con todos los niños que concurren en el horario de la tarde, el vespertino, al Jardín de Infantes. Así que bueno, felices de poder vivir junto a ellos la magia del títere. ¡Gracias! El subsecretario de Servicios Públicos y Espacios Verdes, Carlos Villalba, nos comenta acerca de la colocación de luminarias LED en la Plaza San Martín. Estamos colocando luminarias LED de una empresa reconocida. Cuando se requiere la empresa se le pide una prueba lumínica que consiste en cuatro equipos por cuadra. Lo que estamos recibiendo hoy, luego colocadas las luminarias, vienen los técnicos a probar la capacidad que tienen cada una. Las pruebas de las empresas que se le pide como requerimiento para la licitación oficial se van a poner en lo que es la plaza. O sea, tanto en Rivadavia, en Belgrano, como en Madero y parte de lo que es Alcina. Una vez que las empresas hagan las pruebas lumínicas, como se les pide en el pliego, ya estaríamos en condiciones de requerirle que empiecen a hacer la licitación previa. Circular responsablemente en la vía pública, respetá las señales de tránsito y se dé el paso al peatón. Si tomás alcohol, no conduzcas, no uses celular, no circules a contramano y circulá con los papeles al día. Respetá los límites de velocidad. Si vas en moto, usá siempre casco vos y tu acompañante. Solo dos personas por moto. Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usá siempre casco vos y tu acompañante. Usá las balizas intermitentes. Usá ropa refractaria. Si sos peatón, circulá siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruzá por las esquinas y sendas peatonales. Respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. La Secretaría de Cultura de Maipú presenta Maipú en Concierto 2016. Este 25 de mayo, Charo Bogarín. 21 y 30 horas. Teatro de la Sociedad Italiana. Maipú en Concierto 2016. Nada cambiará con un aviso de curva. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en Verde. El Intendente Municipal, Matías Sanrapalini, anuncia la firma del convenio relativo al Plan Compartir, que permitirá construir 20 nuevas viviendas en nuestra localidad. Aquí tenemos el Plan Compartir, que esto es un plan de viviendas que estaba desde el 2014, supuestamente tendría que haber estado el año pasado en ejecución, pero bueno, por distintas situaciones no se llevó a cabo. Y bueno, desde el primer día que entré en funciones, me puse en contacto con el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, para poder empezar a gestionar para que saliera este plan. Hace 15 días, más o menos, firmamos el convenio con EVEN, con el director del Instituto de la Vivienda. Y bueno, contentos porque van a tener 20 beneficiarios que son los ciudadanos de Maipú, en este plan que ya estamos revisando todas las cuestiones para sacar la licitación rápidamente para que se empiecen a construir. Había 27 inscritos, bien, que bueno, obviamente como sabemos, muchos de ellos han ido sacando planes en este tiempo, que estuvieron en progresar, en procrear también, y bueno, esos beneficiarios que habían sido seleccionados en la primera lista, muchos ya han salido, y aquellas personas que quieren venir a anotarse para ese plan, tendrían que venir a traer todas las cuestiones para que se haga rápido y efectivo la constatación del terreno y todos los requisitos que son necesarios. ¡Suscríbete al canal! Juan Manuel Chazarreta brindó una charla en el marco de la tercera Exmo Miel acerca de una nueva manera de curar la barroa. Sumado a esto, Graciela Rodríguez, médica veterinaria de INTA, expuso sobre suplementación y nutrición para las abejas. Bueno, fue presentar la cura de Alumencap, realizada por la Cámara de Apicultores Pampero y la Cooperativa Apicula Pampero, que es a base de ácido oxálico y que su funcionamiento es como un sintético. Se aplica una sola vez y dura un lapso de 42 días, que es el ciclo de la barroa o más. Bueno, allá en la zona del sudoeste, los partidos que comenqué, Bahía, Dorrego, Suárez, Piringles, Puygué, Puan, Saavedra, Torquen. Esta cura se viene aplicando ya desde el año pasado, que tuvimos la aprobación de SENASA. Y bueno, el lapiario experimental es que lleva 5 años y medio, que hemos tenido buena efectividad y un control de la zona sobre la barroa. Es un poco lo que les interesaba, cómo funcionaba el tratamiento y por ahí tratar de lograr lo que logramos allá, un control. O sea, porque más allá de la eficacia del tratamiento, tiene que haber un control de la zona completa. Porque por ahí no sirve que yo haga bien el tratamiento y que mi vecino no, porque tenés una reinfección de barroa. Entonces la idea sería tratar de lograr llegar a que se haga un control parejo de toda la zona sobre la barroa. Entonces, bueno, querían ver para si podían entre varios vecinos, y ellos no serían acuerdos para hacer tratamiento. Por ahí el problema es las colmenas abandonadas, o la gente que lo tiene la dejan o la cura, o cura fuera de término. Porque puedo yo tener bien mis colmenas, pero tengo reinfección y tenés que otra vez volver a hacer tratamiento por la reinfección que hubo en la colmena. Entonces, bueno, eso lleva tiempo, pero poco a poco, como hemos logrado ya la Cámara de Apicultores, es tener un control de la zona. La charla es sobre nutrición y suplementación de abejas. En realidad, digamos, todo esto surge porque con el cambio en el uso de la tierra y mayores exigencias productivas, el ambiente ya no es lo mismo para las abejas que como hace ya unos años atrás. Entonces, bueno, esto de modificación de lo que es la oferta floral para la abeja y también con muchas colmenas en determinadas zonas, es necesario saber a ver cuáles son los momentos del año en que las colmenas necesitan una suplementación, una ayuda respecto de lo que es la nutrición. Entonces, bueno, un poco esa es la inquietud que tienen siempre los apicultores, cómo complementar lo que las abejas pueden conseguir en el ambiente. Y, bueno, pero para poder hablar de eso, tenemos que saber bien cuáles son las necesidades que tiene la abeja, la colmena, como un organismo en sí mismo, o sea, se compone de varias abejas, pero, digamos, lo consideramos un individuo en sí mismo. Entonces, bueno, cuáles son esos requerimientos, cuáles son aquellas sustancias que nos parecen que les harían bien y, sin embargo, la abeja no tiene capacidad de digerirlas. Entonces, bueno, de eso se trata lo que vamos a conversar hoy. Saber qué cosas son las que necesita, cuáles son los momentos en los que los puede estar necesitando y qué orientación podemos tener respecto a cómo suplementar. Trabajamos en distintos niveles, desde estar junto al productor y tratando de hacer evaluaciones a nivel de campo sobre cómo funcionan los distintos suplementos, hasta aquellos que están en el laboratorio haciendo las determinaciones específicas para ver niveles de proteína o también aquellos que están trabajando sobre lo que es la identificación de especies polínicas y cuál es el aporte que esas especies polínicas hacen. De repente no tengo así un número para darte y tal vez me quedaría corta, pero, digamos, tal vez somos, no sé, 10 personas o tal vez más, porque, digamos, ya te digo, es en distinto nivel de intervención que tenemos respecto del tema. Ya comenzó nuestro plan de vacunación. Ahora empezamos por embarazadas y niños y niñas de 5, 6 y 11 años. Conocé más sobre el plan anual de vacunación gratuito en gba.gov.ar barra vacunación. Buenos Aires, provincia. Policía Comunal del Partido de Maipú. 24 horas atentos a las necesidades de los vecinos. Ante cualquier hecho o situación sospechosa, por favor, comuníquese de inmediato al 101 o a los directos 02268 421 013 421 115. Policía Comunal del Partido de Maipú. Estamos cerca suyo. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del Partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipú.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.